Bueno, señores, pueden aplaudir, pueden aplaudir. Lo agarré a todos, lo agarré a todos con la cosa. Estamos muy contentos, pero muy contentos de cumplir 100 programas. La verdad que no pensábamos que íbamos a durar 100 programas, la verdad. La torta de quién es? Escanje, no? No me jodan, Escanje es. Tortas rockeras, tortas rockeras es, bueno. No, porque digo, no valgan haber gastado guita porque no está José Luis Armida. No está el más importante, acá el que pone la guita. Este festejo es porque no está José Luis Armida. La verdad es que brindo con todos ustedes por una televisión distinta que nos represente a los cordobeses. Este es el equipo que hace más vale tarde que nunca. Me molesta que cuchichean atrás, los escucho decir... Para eso sí son vivos. Ese es Paula Más, más que es mi productora, que tiene que hablar, tiene que corregir algo. Dice, ahora va a decir, tiene que el Zócalo a la 2. Está pidiendo el Zócalo a la 2 porque me lo traje todo. Bueno, señores y señores, gracias por aguantarnos todas las noches. Increíblemente acaba de llegar José Luis Armida, que es el que paga todo esto. Qué pasa, qué pasa. Así que, que es el que me banca hace tantos años y la verdad nos sentimos muy orgullosos de estar en la pantalla de Canal 10 y haciendo todos los productos que hacemos, HD Producciones, en serio. Muchas gracias a todos y ojalá tengamos siempre la vamos a dos por delante. Salud. Salud. Pol Castillo, loco, me había olvidado. Vamos. Ahí se hace. Pol Castillo, loco, me había olvidado. Mom. Mama. Before I was born. Got a boy just coming. Sin the sun I been gone. Gonna make the dream of me. Champion show. And the world would know. What this is all about. But you know what I mean. Everybody knows I'm here. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!